Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un día que de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mírese arriba, disfruta las cosas buenas Él tiene la vida Abre tus ojos Mírese arriba Disfruta las cosas buenas Él tiene la vida La 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás fällt que llévate expansión consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que él tiene en la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado Y me esperas al vecino si de cristal es tu pecado Y aunque la verdad no te asustes, no te demordelás Quiero la bendición de tus accesos y verás Tambor, 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 que llamo el tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo el tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Mírense arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, mírense arriba.